Música Últimos minutos del programa de escena CB24 y en este bloque hablaremos de muchísima música porque les contamos que la cantante salvadoreña quien decidió salir de las fronteras de su país y expandir su música hacia otros países de la región recientemente estrenó su tema Te Extraño y a continuación vamos a escuchar parte de este tema Te juré no volver y dejé de creer que algún día cambiarías Me cansé de esperar, de pedir que me dieras mi lugar, de querer ver en ti a quien me hiciera feliz y que al fin me pudieras valorar, me cansé de luchar y escogí mi libertad, te juré no llorar y no dar marcha atrás Porque nunca pensé que te fuera a extrañar Pero te extraño Te extraño Cada mañana Y para conversar sobre esta artista salvadoreña, que mejor manera de tenerla aquí conmigo en estudio Bienvenida Jafet a escena CB24 Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí, muy emocionada Acabamos de escuchar, bueno, esta increíble voz, tenés un don increíble para cantar y esta hermosa canción se llama Te Extraño Me gustaría que hablemos de este tema, que es el tema más reciente que lanzaste y que estás promocionando Bueno, te extraño, sí, como lo decís, no solamente es el más reciente, sino creo yo también el más personal Porque como compositor, compositor, compositora, siempre es un tema, ¿verdad? Poder sacar tus sentimientos, lo que te pasó y contar solo a la gente en la forma de una canción Pero es muy bonito cuando las personas se identifican con la canción ¿Cómo fue el proceso de producción de esta canción de Te Extraño? Vieras que yo creía que la canción había nacido en un viaje reciente que yo tuve que iba en un tren, iba pensando y decía, guau, porque fue un viaje muy lindo que toda la vida había soñado, entonces yo venía en el tren y decía, guau, ¿en dónde estoy? Empecé a hacer un montón de remembranzas y ahí me llegó a mí la melodía de esta canción con todo y un pedacito de la letra, ¿verdad? Entonces, después uno ya en el carro, en el avión, de regreso, en donde sea que estés ahí la termina, pero nació ahí, creía yo Lo bonito es que después, uno de esos días, estaba revisando en un iPad viejito que yo tenía y me doy cuenta que la tenía hace dos años, tenía esta idea de esta canción Entonces, me regresó a mi subconsciente y yo dije, definitivamente, o sea, me encantó Lo personal, lo primero es, le digo yo que son como mis hijos O sea, tu hijo puede salir con oreja grandota o algo así, pero es tu hijo, lo vas a amar Entonces, te extraño, yo dije, tiene que salir, tiene que salir, ya no me importa cómo y la terminé de escribir, se me hizo muy fácil Una letra que hace dos años quedó tirada porque no encontró rumbo, ¿verdad? Entonces, es una historia muy bonita para mí Es increíble cuando a veces uno tiene un sentimiento y cree que no lo puede proyectar o se lo tiene que guardar, pero realmente la vida en algún punto dice, no Tienes que expresarte y salen cosas tan lindas como esto, como esta canción Es bien irónico porque de la misma relación de la que salió esta canción yo tengo un padrino que es hermoso y lo amo, que es mi padrino musical, es Álvaro Torres Entonces, él me dijo una vez, Jafet, ¿qué tal, cómo está? Yo estaba todavía llorando por esto, entonces me dice, Jafet, esas lágrimas son las que se convierten en canciones Eso a mí se me quedó tan en la cabeza y definitivamente me pasó pues ya con el tiempo, después de todo, pues uno sana heridas y se reconcilia con, qué sé yo, con la vida con la persona y todo esto, pero quedan ese tipo de inspiraciones, como te digo, que al final también encuentran casa en otros corazones Eso es lo que iba a decir, que al escribir esta canción, bueno, también es un apoyo para otras personas porque yo creo que todo el mundo en algún momento ha extrañado a alguien, a su país a un ser querido, a un ser que ya falleció Yo siento que es una canción que muchas personas se pueden sentir identificadas y qué lindo también de poder compartirlo y hacer también una comunidad de que uno nunca, nunca está solo Exacto, es que no hay vergüenza en que te hayan roto el corazón, siempre lo digo porque a veces, sobre todo, bueno, tanto mujeres como hombres porque las mujeres nuestras amigas siempre están como, no, ya eres por él y al hombre le dicen, no, pero tenés que ser macho, ¿verdad? No, uno tiene que darse ese tiempo y poder sufrir lo que tengas que sufrir porque uno no puede estar perennemente feliz y este tipo de canciones a mí, hay mucha gente que me ha dicho ¡Ay! Esa canción me pegó fuerte porque es tan real porque es cuando vos llegas y decís, ok, ya esto ya no es sano cada uno por su lado y aunque en ese momento tal vez terminas las cosas con enojo después llega el tiempo en el que decís, si yo lo quise por algo si estuve con esta persona fue por algo entonces, claro que vas a extrañar, claro que vas a decir ¿será que hice mal? ¿será que de verdad esto fue lo mejor? y bueno, digamos en el caso de Te extraño es una canción ya desde un punto de vista muy sano en el que decís, sí, yo aunque te extraño sé que esto fue lo mejor, paramos Y qué lindo que esta sea, bueno, una de tus canciones más íntimas como me lo mencionaste, que hayas tenido también el valor porque no es fácil, nunca es fácil aceptar las cosas nunca es fácil decir lo que uno realmente siente y mucho menos a todo el mundo a una gran cantidad de seguidores y de personas que a uno día a día siguen con uno yo creo que esa es como mi mayor misión como artista el problema es que hoy día con las redes sociales hay muchos influenciadores que te están diciendo, yo soy lindo, yo soy linda tengo un cuerpo escultural y todo esto pero fallan tal vez en influenciar de verdad los sentimientos o sea, influencia tal vez mucho la mirada pero no tanto en sí los sentimientos entonces, yo sí soy muy creyente, como te digo de poder deshacer esos nudos que a veces uno dice los voy a dejar ahí guardados y la música puede ser en realidad puede canalizar muy bien todas estas emociones así que, como yo lo digo, es mi misión personal decirle a la gente, sí, a mí me hirieron sí, yo también sufrí, yo también lloré llorémos juntos, sacudámonos el polvo y volvámonos a levantar porque qué lindo es enamorarse, qué lindo es amar algo me encantaría saber también cuáles son aquellas personas que están detrás bueno, de esta canción que hicieron esta canción posible porque me comentabas que esta canción la presentaste a un público en El Salvador y ahora está por toda la región sonando así que, también cuáles son esas personas que te apoyan día a día, que están ahí para que Jafet sea todo un éxito es un listado enorme la canción la hizo mi productor favorito que se llama Kiko Arteaga que es un salvadoreño espectacular para mí ha hecho todos mis temas y las ilustraciones las hizo mi hermana de hecho, que toda la vida había sido una idea nuestra porque ella es diseñadora gráfica y toda la vida habíamos querido trabajar en algo juntas que obviamente mi familia siempre ha estado ahí mis amigos han sido espectaculares mis promotores todo el equipo de producción también detrás o sea, aquí en Costa Rica por ejemplo, Mónica Coll y Stephanie Coll son dos personas que a mí me han ayudado mucho igual artistas o sea, yo te juro no podría y me siento hasta mal como decir un nombre, un nombre porque después me van a decir ah, pero no, yo sé mi nombre no, ellos saben de verdad las personas que han estado ahí saben lo mucho que valen para mí y ni se diga mi público que son los que me han mantenido aquí hasta ahora y los que me siguen llevando nuevas fronteras o sea, para mí estar en un programa ahorita a nivel centroamericano regional es el sueño de todos los artistas y yo lo tomo con muchísima humildad y con mucha gratitud por supuesto que lindo, que lindo y soy segura que toda tu música va a ser todo un éxito porque la escribes con el corazón escribes para todo el público que también amas y sabes que día a día te sigue no me gustaría despedir el programa porque ya se nos acaban los minutos sin antes también saber bueno, toda esta trayectoria musical ¿cómo surgió esa pasión por el mundo de la música? desde pequeña o fue un día que de la nada dijiste bueno, me voy a dedicar a eso fue una experiencia en realidad una experiencia muy dura que de verdad que no nos van a alcanzar los minutos pero lo voy a resumir fue una experiencia muy dura en la que a mí me cerraron una puerta a nivel latinoamericano en la que me dijeron no Jeffet pues no vas a pasar adelante en ese programa porque estás gorda entonces y lo digo así ¿verdad? me encanta poderlo decir me encanta que me hayan cerrado esa puerta porque porque estoy aquí ahora o sea porque tengo tantas cosas que he hecho a raíz de ese es una depresión muy fuerte porque es que yo me marchito si no canto y sé que cualquier persona que siente alguna pasión por lo que sea se siente igual que si no te permiten hacer eso sentí que te marchitas entonces yo dije no esto es lo que yo quiero hacer no me importa que puerta esté cerrada empecé a cuidar mucho más mi dieta bajé mucho de peso este y y continué o sea en realidad esto nunca ha sido un juego para mí entonces le demostré a esas personas en aquel momento que se equivocaron porque si se equivocaron a mí me dieron una lección enorme y por eso yo creo que a raíz de eso en realidad sigo estando agradecida por cada pequeño paso que me lleva hacia mi gran sueño así que en realidad fue algo bueno o sea de todo es increíble de todo uno aprende de todo uno surge y nadie nadie puede destruirle el sueño a uno a menos que sea uno el que uno se haga un paso para atrás y no diga voy a dejar la toalla tirada pero si uno sueña si uno tiene una meta fija y uno lucha por eso todo sale bien siempre van a haber ángeles así es siempre hay un ángel y Dios tiene todo en su plan perfecto y definitivamente ha sido él en primera instancia que me ha llevado a mí hasta donde estoy y el que me sigue impulsando porque cada vez que yo siento que hay un freno y yo señor por favor yo estoy siendo fiel verdad y siempre siempre ha habido una persona una mano amiga alguien que me eche el hombro y que dice dale dale o sea puedes de verdad puedes entonces se siente muy bonito ya estar como del otro lado del cerco me siento muy feliz muy exitosa gracias a Dios y por supuesto como ya lo dije eso es gracias a mi público que me sigue apoyando hasta ahora y estoy segura que también eso apenas es el inicio de una gran trayectoria musical de muchos más éxitos que se aproximen y las puertas de CD24 siempre van a estar abiertas para que vengas acá promociones estos nuevos sencillos y bueno puedan ser transmitidos por toda la región muchas gracias estamos de verdad con la idea más bien con el plan porque ya no es una idea con el plan de visitar Centroamérica además de que tengo una misión personal le digo de crear puentes artísticos entre toda la región que lindo porque que bonito es claro que bonito es tener yo aquí en Costa Rica hay muchísimo talento ya no digamos en El Salvador muchísimo talento que son como los dos países que yo he explorado no quiero ni pensar Guatemala también bueno Guatemala estuve con Fabiola Rodas también estuvimos en el Nicaragua también o sea de todos de verdad igual con Álvaro Aguilar que también ha sido una persona muy linda que me ha apoyado mucho entonces yo digo wow que lindo es poder convivir entre artistas y podernos echar la mano para poder llegar a toda la región tenemos que unirnos también como región y personalmente es una misión que me llama ya ahora si se nos acaban los minutos sin embargo me encantaría que pudiera ver tus redes sociales para que toda la audiencia de Centroamérica pueda estar muy atenta de esas próximas visitas de esos próximos estrenos musicales así que redes sociales donde te pueden encontrar me pueden encontrar como arroba es hafet es hafet igual en todas las plataformas musicales pueden escuchar este sencillo y los otros que ya hemos lanzado antes y por supuesto si le dan seguir van a poder estar pendientes cuando se lanza un nuevo sencillo así que ojalá que sí que los pueda tener por allá a mí me gusta que les decía que me gusta mucho chatear con mis seguidores entonces ojalá que podamos conversar arroba es hafet por allá por allá los espero muchísimas gracias hafet de verdad por tu tiempo muchísimos éxitos y muchas felicidades por este sencillo está hermoso a mí en lo personal me encantó y estoy segura que todos aquellos también que se aproximen tanto a mí como a tu audiencia le van a encantar ojalá primero que sí sea no muchas gracias Vicky por el espacio espero regresar muy pronto sí claro e igual les mando un beso a todos muchísimas gracias de verdad así que amigos y amigas conversamos con la cantante salvadoreña hafet quien recientemente estrenó su tema te extraño el tema que estamos escuchando ahorita y con esas informaciones ponemos punto final al programa de escenas TV24 espero que hayan disfrutado de esta media hora espero que hayan disfrutado de esta entrevista y nos vemos en una próxima edición y maldije el día en que llegaste a mi vida te juré no volver y dejé de creer que el día cambiaría me cansé de esperar de pedir que